El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, derrama Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por la voz del ángel, el misterio de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y la hermancha de mi alma, yo la vi, yo la vi, fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Jesús, muestrele mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendí conme su amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y la hermancha de mi alma, yo la vi, yo la vi, fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bienvenidos a la Santa Eucaristía, 14 de septiembre. En muchos lugares celebramos la exaltación de la Santa Cruz, Bogotá en Montserrat, en Montpós, en nuestra diócesis, en Zaragoza, en San Andrés de Cuerquia, en Ituango, y hoy se ha ido en peregrinación hasta Tierra Negra con el Señor de los Milagros. Permitamos que Cristo siga desde la cruz irradiando el perdón y la misericordia. Celebramos la Santa Eucaristía por el eterno descanso de todas las ánimas del purgatorio e intención de John Jairo Zapata Zapata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y permitamos que desde la cruz Cristo siga reconciliándonos, apartándonos del pecado, del odio, de la venganza. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia. Y danos Tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, conceda a quienes conocimos su ministerio en la tierra, alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Números. En aquellos días, el pueblo estaba estenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea a ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Sopla tu viento sobre mí, tu aliento respira sobre mí. Que mi corazón por siempre te alabe. Aleluya, 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 aleluya. Quiero oír tu canto celestial. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca, sino que de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al principio, hoy en muchos lugares de nuestra diócesis, en muchos pueblos, se peregrina para celebrar la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Reconocer cómo Cristo, como lo dice el texto del Evangelio que escuchamos, amó tanto Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino para que tengan vida eterna. Cuando nosotros estudiamos el catecismo, se nos pregunta cuál es la señal del cristiano. Y nosotros respondemos, la santa cruz. Hoy la invitación es, a que vivamos cristificados. Es decir, a que sigamos las huellas de Cristo, que no se bajó de la cruz. Que desde allí nos enseñó esa catequesis de amor, de entrega, de perdón, de disponibilidad de seguir extendiendo sus brazos para bendecirnos. Esa primera lectura del libro de los números nos invita a que nosotros seamos capaces de llevar las cruces. Que quizás tenemos reflejadas en situaciones personales, en enfermedades, en pruebas. El pueblo reniega de ese camino de desierto, ¿por qué nos ha sacado de Quito para morir en el desierto? Se quejan de que no tienen ni agua, ni pan, y que les da náusea ya ese pan sin cuerpo. Hoy, qué bueno que adquiramos dos compromisos. Primero, en todas nuestras situaciones personales, pidámosle a Cristo, que fue capaz de vencer el pecado y la muerte, que nosotros seamos capaces de llevar nuestras propias cruces. Y segundo, esa invitación del Evangelio, reconocer cómo Dios, por amor, nos ha entregado a su Hijo querido. Que verdaderamente nosotros expresemos ese amor con generosidad, orándolos unos por los otros. Y como lo hemos vivido en esta semana, orando por la paz, para que en nuestros corazones no hayan odios, ni guerras, ni hipocresías. Que el Señor de los milagros, nos siga irradiando ese amor misericordioso a cada uno de nosotros. Y reconocer que desde la cruz, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha redimido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Lucíaquíaquä, tu reinarás, oh Cristo nos salvarás. ¡Victoria, tu reinarás, oh Cristo nos salvarás! Oh, cruz, tú nos salvarás, el verbo en ti clavado, muriendo nos rescató, de ti, Madero Santo, nos viene la redención, victoria, tú reinarás, oh, cruz, tú nos salvarás, aumenta en nuestras almas, tu reino de santidad, el río de la gracia, apague la iniquidad, victoria, tú reinarás, oh, cruz, tú nos salvarás. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el ara de la cruz canceló el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo su origen la muerte, resurgiera la vida. Y para que el que había vencido en un madero, en un madero fuera vencido por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, por el eterno descanso de todas las ánimas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de John Jairo Zapata Zapata, quien manda a celebrar la Eucaristía, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, el Beato Padre Marianito, San Pedro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu espíritu. En Cristo que nos ha redimido con su cruz, dense fraternalmente el saludo de la paz. ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad! ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros, ¡Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Ten piedad de nosotros, y concédenos la paz! ¡Ten piedad de nosotros, y concédenos la paz! ¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Dichoso a los invitados a la cena del Señor! Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación, de tu amor aterramado en mi corazón. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo vengo a darte ahora mi canción. Señor, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí, vida entera regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me separe de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos, te alabe y te bendiga, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Fortalecidos con este alimento santo, te pedimos Señor Jesucristo, que conduzcas a la gloria de tu resurrección, a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Ánimas del purgatorio, quien las pudiera aliviar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Que hoy verdaderamente reconozcamos cómo Dios por amor nos ha regalado a su Hijo querido, quien desde la cruz nos ha redimido y nos ha salvado. Que alejemos de nosotros el pecado, las tinieblas y el error. Saludo a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Y a ustedes que han venido a la santa misa, que el Señor les siga bendiciendo a sus familias y sus proyectos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demo gracias a Dios. Amén. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, pena de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, pena de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo. La pena del triste que está en soledad, dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, pena de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, pena de un pueblo que sufre.